Hola chicos, vamos a ir allá a Robots a comprar mi juguete. ¿De qué es el juguete, Léa? De un juguete. ¿Pero por qué te vamos a comprar un juguete? Porque ya casi va a ser mi cumpleaños. ¿Vámonos? ¿Estás contenta? Sí. Hola chicos y chicas, feliz. Hoy salí ya y nos vinimos aquí a Robots. Vamos a ver qué encuentro. Ya tenía ganas de venir a las tiendas. Así que dije, vamos un ratito a Robots a ver qué encontramos. Acompáñenme en este video. Vamos a ver qué encontramos en Robots. Aún me falta comprar unas cositas y me vine para acá. Chicos, aquí nos vinimos a Robots con Liam. Mira, ahí está Nerf, Liam. Y es pistola. Sí, es una pistola. Y nada más que está borrada como del SNRF. Tienen también patines. ¿Viste que, Liam? Mira, estas pistolas de Nerf, de las que le gustan a Aarón. Mira lo que me acabo de encontrar. Mira, esta está tan chidida. ¡Oh, dale! Mira los dinosaurios. ¡Mi favorito! Mira Aarón, los dinosaurios. ¡Mi favorito! Mira ese también está padre. ¡Mamá, mi favorito! ¿Qué es ese? ¡Oh, Fortnite! ¡Es Fortnite! ¿Te gusta? ¿Lo quiero llevar? Sí, lo quiero llevar. ¿Quiere Fortnite? Toro de azul. ¡Eseñaselos cómo son! ¡Oh, no, no! ¿Qué es para eso? Pones el mono aquí arriba. Va a entrar, yo creo que es dentro. Sí, y sale. Es de forma ahí. Es uno bien sacado. ¿Qué es para Patrol? ¡Oh! ¡Aarón para ti, mira! ¿Mirá aarón para Patrol? ¡Una pistolota! ¡Ese está chido! ¡Aarón, quiere decirte irá! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si se le meten a la boca? ¡Oh! ¿Podemos buscar si hay más Rublox allá? Ajá. Porque es de perritos. ¿Qué es lo que voy a llevar? Vamos a buscar más acá en la juguetería. ¿Qué es lo que voy a llevar? ¡Vamos! Chicos, encontré un Fortnite. Y estaba en Fortnite. ¡Ay, mi amor! ¡Es un dinosaurio! ¡Mira! ¡Ya hablaron! ¡A ver, Loli! ¡Escuatin! ¡Necesita padre! ¡Mira! ¡Encontré otro! ¡Mira este de los dinosaurios! ¡Encontré otro! ¡Mira! ¡Cuál! ¡Ah! ¡Esa está chida, Lian! ¿Cuál te gusta? ¡Mira, Miguel! Acaba de encontrar el Squatting. Dice que es su favorito. ¡Ese está padre! ¡Ese está padre! ¡Ese va a llevar los dos! Chicos, Lian está indeciso. No sabe cuál escoger. Quiere este, pero también quiere este. ¿Cuál quieres, Lian? ¿Cuál te gusta? No sabe. Y a Aron le gusta el dinosaurio. ¿Te gusta el dinosaurio, Aron? No sé qué escoger. ¿Cuál te gusta? Sí, 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 ese quiero. Entonces, ¿qué quieres? ¿Este o el Squatting? Este. ¿Escuatin no? No, este huele a siete. Ese. Mira, Aron encontró unos play. Unos play. Y los va a armar. ¿Verdad que hicieron? De dinosaurio. Y él va a hacer unos dinosaurios. Sí, lo he visto. Están poniendo todo lo de San Valentín. ¿Pueden creerlo? Oigan, hacer un mostrura. Los colores también. Rosita. Creo que el rosito es el que más le va a estar utilizando. Pero el rosa es subido, ¿no? Sí, mira esta. $9.99. Ay, bonito. Y ya se mueve todo lo de San Valentín. Miren estos corazones. Con rosita, madera, $5.99. Qué bonito. Para poner cositas aquí, corazón. Y este corazón. Pero mira qué color bonito se pueden usar. Durado. Durado. Cosas. Así como perlas. Qué bonito, ¿no? ¡Wow! Chicas, miren. Están sacando ya todo lo de San Valentín. Y estoy sorprendida con todo, todo lo que tienen. Miren esa corona. Estos toquecitos dorados. Gracias. Sí. ¿Cuánto costará esa? Ah, $19.99. Mira ahí. Mira, miren. Como si fuera una réplica, como si fuera como... Miren lo que encontramos. Y le digo a Miguel que me la compre. ¿No la vas a comprar? Y me gusta porque le digo... Dice que qué le voy a poner. Y le digo que una plantita verde que tenemos en la casa. Y miren qué bonita. Y creo... Simulando esa, ¿no? Sí. Ándale. Simulando esa. Y creo que se va a dar divina, miren. Qué bonita. Muy coqueta. Se va a ver con corazones. Nos la vamos a llevar, chicas. Ya luego les voy a hacer un haul. De compras. Y estos corazones. Me dice él que están muy bonitos. Yo le digo que sí me gustan estos. Pero también, ¿quién me gusta este? Miren, 4.99. Y miren esta belleza. Aunque también me gustan estos, chicas. Ay, no es que ustedes vieron estas hermosuras. Me gustan porque aquí podemos ponerlo en el centro de la mesa. No sé, chicas. Ya no sé ni qué comprar. Pero ya están poniendo todo lo de San Valentín. Miren, por acá lo que encontró, miren. Están sacando cosas bien bonitas. Es para echar cosas. ¿Cuánto cuesta este? 11. 11. Está bien bonito. Es que son cosas bien bonitas. Mira, este me gusta para poner verlas. ¿Cuánto cuesta? 14.99. Pero miren. Es para poner unas verlas aquí. Los corazones. Creo que están sacando mucho la madera con... Sí, la mezclaron. Y así están sacando chicas apenas. Creo que el corazón, la muñequita sí me la voy a llevar. Me gusta este corazón. ¿Qué crees que se vea más bonito? El corazón es así o un corazón así. ¿Los blancos o no? ¿Los blancos estos? Es que ahora ya quiero colores como más... Porque si usas un rosa bajito, tienes que tener todo rosa bajito. Está bonito, ¿no? Estoy casando aquí en Rose. Y estoy sorprendida con las cosas de San Valentín que han sacado. De verdad, qué cosas tan hermosas. Miren estos jarrones dorados, chicas. Esta sí es una locura. Está bien bonito. Y cuesta 30 dólares, chicas. Miren esta belleza. 30 dólares. Tienen muchas cosas. Muy lindas. Según yo venía y dije, no voy a gastar. Pero miren estas hermosas que hay. Chicas, están sacando los corazones para San Valentín. Miren. Y estos colores son los colores que quiero utilizar. Si Dios quiere. Dice, te quiero mucho. Y cuesta 4.99, chicas. Miren esto. Me gusta mucho. Pero miren cómo es esto. Es una lindura. Tienen tacitas con su plato. Sur 6.99. Y esta también me gusta. Miren. Mi amor. Qué bonito. 3.99. Creo que 3.99 está bonita. Me gusta esta, pero me hubiera gustado en rosita. Porque este año quiero utilizar rosa. Miren esta. Qué bonita. 3.99. Esa más es súper bonita. Esa más es súper bonita. Es súper bonita. Miren. Te amo. 3.99. Casando aquí. Emocionada. Viendo las cositas de niña. Miren estas bolsitas. Quiero una para mi sobrina. Ando buscándole un regalito para ella. Miren. No sé qué comprarle. Miren esta. Qué bonita. Es una mochilita. Peluchoncita. Creo que ella las mochilitas. Las mochilitas y bolsitas le gustan mucho. Miren. Esta qué bonita está. Esta se me hace bonita, chicas. Miren. Creen que le gusta traer su maquillaje. Ella puede echar sus cositas aquí. Se me hace muy bonito esta. Miren. Vamos a llevarnos esta. Que tienen esta bolsita en forma de un corazoncito. 2.99. Miren. Esta hermosura. Pero también se me hace muy bonita para ella. Ya ni sé, chicas. Hay cositas bien lindas. Para niñas bien pequeñitas. Mira. Esta bolsita. Creo que todo le gustaría. Y además cositas así le gustan. Esta voy a ver qué le compro. Le gustan los esmaltes. Los viejitos. Chicos, ya salimos del dólar. Aquí van los niños. Y les quería platicar que ya compramos algunos regalos que nos faltaban. Ahorita en la noche me voy a poner a envolver los regalos con Miguel. Ya que los niños se duerman. Y pasamos al dólar a comprar cinta para pegar. Compré unos globos. Porque mañana es de cumpleaños de... Entonces, como les platicaba, me voy a estar pegando el vlog de hoy con el de mañana para festejarle que un año salían. Nada más le compro unos globos Helio. Le voy a comprar un pastel. Y le vamos a comprar un juguete que él quiere. Y también lo vamos a llevar al cine a ver una película. Y pues ahí le voy a comprar algo de comer. Porque como todavía ando con lo de la operación o quisimos como hacer una fiesta o algo así. Y aparte, él como que le gusta más como salir a los juegos y así. Entonces, él quiso ir a lo que es el cine. Mañana nos van a estar acompañando. Y pues sí, ya mañana se acompañó de Nian. Ahorita vamos a comprar unas cosas. Y después yo les sigo grabando. Chicos, les quiero agradecer a todos por acompañarme en este vlog. Gracias a todos de verdad por el apoyo. Por los comentarios. Por el cariño que me dan. Aquí sigo recuperándome. Estoy aquí. Estamos aquí. Vinimos por comida. Y pues ahorita ya nos vamos a casita. Ya nada más ando comprando unas cositas. Quería ir a Rose. Por eso fui con un niño. Pero sí chicos, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este video nuevo. En este vlog. Hoy ando muy contenta. Porque cuando fui a Rose, le estaba comentando a Miguel. Que cuando vi las decoraciones de San Valentín. Dije, wow, ya vienen las nuevas decoraciones. Ustedes decoran para San Valentín. No quiero decorar tanto. Quiero agregar una que otra cosita. Pero hay cositas lindas que hay. Y eso es lo que quiero estar agregando este año. Cositas muy lindas. Muy únicas. Y Rose va a sacar cosas bien lindas. Les voy a estar haciendo como videos. Entrando el año si Dios quiere. Y ya compré unas cosas muy bonitas. Que ustedes ya van a ver en el video de compra. De decoraciones del año 2024. No sé, quiero colores más neutros. Me gustaría cambiar el espejo de la sala. Tengo como varias ideas. Espero más adelante poder hacerlo. Mientras me voy a recuperar. Pero ya entrando el año vamos a seguir con los videos de decoración. Para todas aquellas que les gustan los videos de decoración. Mientras les voy a compartir más vlogs míos. Porque he visto que les gustan. Si les gustan a muchas. Y pues yo feliz de estar aquí platicando con ustedes. Gracias. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Gracias por los comentarios, los mensajitos. Yo sigo recuperándome. Y pues nada chicos. Quédense ahí. Acompáñenos a esta familia con estos videos de Vlogmax. Chicas, compré el macetero de la muñequita. De la mujer con mariposita. Ay no. Y por aquí también compré unas cositas. Chicas, que les voy a mostrar en un medio de compras. Otro video les voy a mostrar las compritas estas de Rose. Ya están poniendo todo lo de San Valentín, chicas. Chicas, qué bonito estar día hoy. ¿Qué, mi amor? Miren. Qué belleza de día. Está bien bonito. Chicas, nos venimos aquí. Miren a la store. Se me ha dejado unas cosas. Ahorita les voy a mostrar cómo lo tengo. Quiero hacer un video donde les enseño cómo organizo mis torres. Tengo bastante tislichero y no he tenido el tiempo. Bueno, no me he dado el tiempo. Pero yo pienso que en esta semana, como miércoles o jueves, voy a venir a acomodar un día todo. Y a poner las cajas. Depende de la temporada. Miren. Aquí vamos en camino. No. Ya llegamos, chicas. Miren. Aquí tenemos todas las cosas guardadas de Navidad. Y como les digo, quiero venir como a acomodar. Como todo lo de decoraciones. Aquí tengo lo de San Valentín. Lo bueno rápido. Miren, porque ya pronto me sembran con las decoraciones. Miren, tengo bastante tislichero, ¿verdad? Todas las cosas de Navidad aquí. Miren las cajas. Y estas son decoraciones de color azul todo. Lo voy a sacar. Esas cosas son las que voy a sacar. Así son los estoros aquí en Estados Unidos. Que no lo rentan como para guardar cosas. Y nosotros rentamos uno muy pequeño. Miren, les voy a mostrar más de fuera. Así es, miren. Y así son todos, miren. Son puras puertitas. Y así se le han nosotros. Y como les digo, aquí tengo puras cosas de decoración. Creo que tuve que invertir en la decoración. Tengo ropa de los niños que ya no les queda. La voy a sacar. Y allá tengo los árboles de Navidad. La de la carpeta. Asientos. También ese asiento lo quiero sacar. Aquí tengo estas que son de las esferas. Todas las hieleras. Cajas de decoraciones son estas. Aquí tengo la de San Valentín. Es la que vamos a utilizar pronto. Tengo de otoño. Y pues así tenemos chicas aquí. Muchos lugarcitos que rentan para poner nuestras cosas. Y como saben, pues vivo en un apartamento y no me cabe ya todo esto de decoración, cosas de campo. Y pues no importa, tuvimos que rentar uno así, chiquito como este. Ya nos vamos, chicas. ¿Quién creen que hoy cumpleaños? Liam, saluda. Buenos días. ¿Quién está de cumpleaños? Yo. Miren, es amigo. Hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Liam. De Liam, chicos. Vamos a llevarlo al cine. ¡Adiós! Aquí estamos comprando los boletos. Chicos, ya los vamos a quitar. Cortales, mi amor. ¡Oopsi! Despacio porque no se van a quebrar. ¡Váselo, papá! Papá. ¿Cuál es la película que vamos a ver? Sí. La de Johnny Wonka, chicas. En español a la una y media. Y miren, no hay nadie de gente. ¿Quién le vamos a comer? Vamos a ir. Hoy está de cumpleaños. ¿Quién le vamos a comprar algo de comer? Chicos, ya estamos aquí en el cine. Nos vinimos a traer a mi Liam precioso, chicas. Saben cómo él es de lindo, de tierno. ¿Verdad, mi amor? Sí, quería venir al cine. Ahorita vamos a ir un ratito. Me traje una cobijita, miren. Para taparnos. Miren, chicas. Estas son las palomeras de la película. Estas son las palomeras de la película. ¿La rentamos para nosotros solos? ¿La rentamos el cine para ti? Rentamos el cine para ti, para que disfrutes. ¡No, no sé qué bien! Rentamos el cine solo para nosotros, chicos. Miren, aquí estamos. ¡Vean! ¿Quieres ver, Liam? ¡Oh, mi viejo chulo! Bien, nos vinimos al cine. Y, pues, aquí está bien cómodo el cine, chicas. Me traje cobijita. Y vamos a ver la movie. Fábrica de chocolates, chicas. Y miren aquí. Me traje una cobijita. Los niños acá están comiendo pizza. Y, pues... ¿Quieres un pedazo? Sí. Ahora llegamos a la casa y vamos a poner estas velas. A ver, ponla. Aquí va. Más en medio. Esta. Como por aquí, ya. Ponla más para acá. Muevela más para el medio. Aquí va. Esta. Un poquito. Así, mira. Ahí no, no. Ahí. Ahora tenemos... ¿Cuántas velas son? Bueno, voy a cortar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Vela, las vas a colocar ahí, ¿ok? Ahora las voy a colocar esto acá. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Cinco. ¿Cuántos años cumple? Cinco. Cinco. En su cumple, amor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, Lian, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Pero vas a pedir un deseo. Pide un deseo. Lo que tú más deseas en tu corazón. No, no lo digas, lo tienes que guardar aquí. Ya lo guardas. ¡Wooow!